bueno señores regresamos nuevamente aquí a mi canal quería hacerles un vídeo de unas piezas que tengo acá más o menos como yo tengo suscriptores nuevos hay unos que quieren empezar a coleccionar entonces les quería mostrar ciertas piezas de lo que es la marca green line para que se den cuenta cuál es la diferencia entre un red line o red machín al regular entonces les voy a mostrar unas piezas así más o menos si usted no está muy enterado de cuál es la diferencia de un carro de esos al chase pues puede quedarse aquí al vídeo y a continuación lo va a ver voy a dejar los chase ya por último así que les voy a mostrar lo que son las piezas básicas así que vamos a empezar con esta mire vamos a empezar con esta pieza esta es una chevy silverado 1987 digamos esta sería la regular esta troca está la verdad para los que coleccionan trocas me imagino que ustedes ya la tienen en su colección porque ésta está de chulada esta pieza no la puede ver en digamos una tienda regular esa si la quiere obtener prácticamente tiene que ir a una tienda que se llama hobby lobby así que aquí la tenemos y bueno venimos con otra pieza aquí venimos con esta continuación miren es una chevrolet s10 1983 cabina y media ahí trae lo que es marca chevrolet en todo miren esta pieza muy detallada por cierto y bueno aquí les voy a mostrar un bueno aquí empezamos con lo que de lo que se trata el vídeo aquí está esta pieza miren esta pieza prácticamente es la que les digo que sería la regular igual a la que les mostré anteriormente y bueno aquí venimos con lo que sería la red machine ok pero porque yo les digo que es la red machine que sería la chase como ustedes pueden ver aquí en el vídeo las ruedas lo que es el ring miren la diferencia como se pudieron dar cuenta esa es la diferencia y ese es lo que lo hace de ser este es un red machine y este digamos sería el regular otra cosa miren las bases la base por lo regular de la green machine serían rojos y este sería el color metal básico entonces esta es la diferencia para ustedes digamos que son nuevos en el coleccionismo si empiezan si creen que van a empezar a coleccionar tal vez pueden ver la pieza y colgadita y no se dan cuenta de lo que está entonces aquí más o menos mi idea es hacer un tutorial un vídeo corto para que usted más o menos enseñe cuál es la diferencia así que estas piezas yo me las encontré hace como 15 días encontré estas dos y bueno y bueno un amigo me dijo oye me dice y por qué no compraste es la regular me dice para que las muestres así como les mostré la del policía yo le dije sabes que no lo quise encontrar no lo quise lo encontré le digo yo pero no no lo quise comprar y me dice deberías de comprarlo para cuando tú hagas tus vídeos en tu canal me dice puedes mostrárselo a las personas que están quieren empezar un canal o quieren saber qué es encontrarse una pieza o tal vez la miran y no les llama la atención bueno lo que pasó fue que como a los dos o tres días que encontré esta vi que pusieron otra caja y da la gran casualidad que habían dos piezas más pero las dos piezas más eran el machine bueno la otra pieza ya ya no la tengo se la regale a esa persona de que me dice siempre y agárrate la pieza de extra que me entonces ya sólo me quedaron estas dos y miren acá lo mismo que les estaba diciendo pero también les voy a tener que decir otro otra cosa estas green line estas son pertenecen a la target a una tienda acá cuando estas bases son azules y los rines son azules que se pertenecen también a la walmart la verdad creo que no tengo de la walmart creo que no tengo casting así pero espero que lo que les estoy diciendo a continuación ahorita sirven un futuro a ustedes cuando quieran encontrar piezas vean la pieza colgada aquí se pueden dar cuenta qué es cada pieza qué es porque la verdad esto tiene un valor muy alto tienen unos valores un poco elevados de lo que es la regular y la básica o mejor dicho la red machine la básica miren entonces espero les sirva de algo les digo a mí cuando yo empecé a coleccionar yo miraba muchos vídeos de mis compañeros y me pude y me pude ir dando cuenta que era un chase que era un súper y bueno me ayudó de mucho así poco a poco ya ve que esto del coleccionismo tiene mucho mucho que aprender poco a poco uno va aprendiendo y de la mejor manera que uno puede aprender es mirando vídeos de otros compañeros que ya pasaron la experiencia y le demuestran cómo uno puede encontrar piezas sin andar con tanta gastadera de gas de tienda en tienda y no más cuando verlas y agarrar la silla así que aquí les dejo este vídeo espero que sea de su agrado espero que comenten a ver qué les pareció si ustedes tienen alguna red machine o algo por el estilo super así que espero les sirva de algo en un futuro cuando anden de cacería compañeros así que se me cuidan todos y nos miramos en el próximo vídeo bye